Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión vamos a estar analizando todas las reacciones de los principales anti-argentina, los principales mesifóbicos que claramente que están dolidos con la clasificación del albiceleste de la final y que ya están avisando que van a apoyar a la selección colombiana, así que vamos con todos los detalles. Y es que sí amigos, recuerden que se acaba de clasificar la selección colombiana a la gran final de la Copa América, dejó en el camino a Uruguay y van a enfrentar en la gran final a la selección argentina, va a ser una locura, pinta para hacer un partidazo por todos los elementos que se tienen, Colombia lleva casi ya 30 partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota y se enfrentan a nada más y nada menos que los campeones de absolutamente todo, campeones de América, de la finalísima del mundo que quieren revalidar el título y que sí, es cierto, han venido jugando bien, pero aún así no se puede subestimar a la selección argentina, pinta para ser realmente una gran final, recuerden que acá vamos a estar en vivo y en directo, pero quiero que vayamos al apartado hoy de las reacciones que tuvieron los principales detractores, los críticos de Lionel Messi, que sabemos que están recontra, ya saben que con Leo están totalmente obsesionados y bueno, vamos a ver lo que reaccionaron estas personas que o son aficionados del Real Madrid o son de alguna nacionalidad, principalmente, mexicana o son también amigos de Cristiano Ronaldo, que quiero que arranquemos con este, con Edu Aguirre, uno de los mejores amigos y periodistas de Cristiano Ronaldo, acá lo tenemos, ya lo hemos comentado y creo que es conocido acá en el canal, wey, que es un periodista español del chiringuito, que cada que puede le sale a pegar palos a Messi y que bueno, ha quedado retratada en más de una ocasión, acá los tenemos, miren nada más, todo bien, todo correcto, acá el poder de la amistad, hasta sentadito en las piernas del bicho, perfecto amigos, no, acá no se juzgas, absolutamente nada, pero vamos a ver con quién va Edu Aguirre en la final de la Copa América, acá tenemos este vídeo de el chiringuito y vean lo que decía por acá este comentario con más likes, por favor Edu Aguirre, en nombre de todo Colombia, no nos apoyes, nos vas a mufar, te lo suplicamos, bueno, vamos a ver lo que comentó, ojo. ¿Qué tal, cómo estáis? Ha llegado vuestro momento, os hablo a vosotros, mis parceros, mis colombianos, mis panitas, el equipo que mejor juega de la Copa América, el equipo que más se merece ganar la Copa América, el equipo que lleva 25 partidos sin perder, es vuestro año, porque tenéis al capitán, a la mejor zurda de América, el número 10, James Rodríguez, que se merece más que nadie estar donde está, que es liderando a la selección tricolor. Este país se lo merece más que nunca, vamos panitas, todos somos Colombia. Bueno, ahí lo tenemos, todos somos Colombia, dice por acá, la mejor zurda de América, del continente, y no, no habla de Messi, habla de James Rodríguez, bueno, cualquier cosa amigos, acá la gente suplicando que por favor no los apoye los colombianos, porque sabemos que estos son los mufas hechos personas, pero bueno, ya lo volvieron a hacer, Edu Aguirre, el mejor amigo de Cristiano Ronaldo, claramente que ya eligió Bando y no va a ser nunca el de la selección argentina, y bueno, acá lo tenemos, este, cuánto odio a Messi, le dicen por acá, soy colombiano, pero cómo vas a decir que Messi es la peor zurda, es la mejor zurda James, y bueno, tanto daño te hizo, cualquier cosa, acá lo de Edu Aguirre, que yo le publicaba este video, pero recuerden que en mi cuenta de Twitter de ex, ya no lo puedo etiquetar, cabrón, porque estamos bloqueados, porque Edu Aguirre no aguantó los factos que soltamos por acá, y el amiguito este del bicho, pues bueno, nos bloqueó, así que ya no lo puedo etiquetar, pero hay que escuchar otra vez amigos, porque realmente, realmente empieza a activarse la mufa a favor de Argentina y en contra de Colombia, a ver, vamos a oír. ¿Qué tal, cómo estáis? Ha llegado vuestro momento, os hablo a vosotros, mis parceros, mis colombianos, mis parceros, el equipo que mejor juega de la Copa América, el equipo que más se merece ganar la Copa América, el equipo que lleva 25 partidos sin perder, es vuestro año, porque tenéis al capitán, a la mejor zurda de América, el número 10, James Rodríguez, que se merece más que nadie, estar donde está, que es liderando a la selección tricolor. Este país se lo merece más que nunca, vamos panitas, todos somos Colombia. Bueno, ahí lo tenemos, ahí tenemos, una disculpa hermanos colombianos, yo sé que también, sí, es cierto, el único facto que tiró es que realmente es la selección que ha jugado mejor en esta Copa América, porque Argentina no ha estado fina, pero, bueno, una disculpa, mi más sentido pese a los colombianos, porque si ya tienen el apoyo de este cabrón, ya van un poco con algo en contra, y atención que vienen más mufas, amigos, acá tenemos lo que opina Edu Aguirre, acá lo tenemos, yo no me invento de que es el mejor amigo del bicho, no, amigos, acá está, o sea, siempre que puede sale a vacacionar con Cristiano, están juntos, y bueno, al parecer sabemos que las tienen bastante, bastante adentro, vamos a ver en general, este, en qué termina todo esto, ¿no?, porque realmente pinta para poder ser otra retratada más, salva el fútbol, van a empezar a comentar, y acá también tenemos a Álvaro Morales, ¿no?, otro mexicano, entre comillas, que también sabemos que es guatemalteco, que, este, es otro de los que están obsesionados con Messi, con la selección argentina, y vamos a ver lo que comentan acerca de esta final, de cómo quedó, de cómo avanzó Colombia, y de cómo avanzó Argentina, Atención, porque este video realmente no tiene ningún tipo de sentido, ojo. ¡Uy! ¡Messi! ¡Messicito! Y la selección al vice-eleste, cuídense mucho de Colombia, porque si el arbitraje en la final de Copa América, no perjudica con sus malas decisiones a la selección colombiana. A ver, aquí hay que ponerle una pausa, ya lo sabemos, güey, o sea, si gana Argentina es por el arbitraje, o porque ya estaba preparado, no sé, cualquier cosa se la van a sacar, güey, por la FIFA, por la corrupción, por lo que sea. Si gana Colombia, fútbol, viva la pelotita, viva el fútbol, destrozando la mentira, todo legal, ya lo sabemos, ¿no? Por eso ya desde acá avanzan, si gana Argentina es por el arbitraje, si no, va a ganar Colombia, a ver. Bueno, les van a quitar la corona del continente y les van a bollar la corona de la Copa del Mundo, que ganaron con cinco penales que, por cierto, no debieron marcarse. ¡Ah! Por cierto, técnico argentino, Bielsa, ¿qué pasó con la dinámica de lo impensable, la retórica de lo lindo, la pelota no se mancha, el fútbol es más que un deporte, Bielsa, bla, bla, bla Bla, 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 bla Bielsa, ¿eh? Bla, 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 bla Con mucha cadencia, mucha demencia Porque para bla, 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 bla Suena muy bonito, pero Desde el 98 No gana nada Con equipos de primera dimisión Estrelló el Ferrari, el Dream Team De la selección argentina para el 2002 Sí, sí, muy bueno para la Precioso, 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 precioso Igual que Menotti, igual que Valdano No, 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 no ¿Y de títulos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Los berceros Tienen evidentemente más palabras que títulos Por cierto No esperaba que Colombia llegara a la final Yo esperaba que llegaran Los panas y los chamos de la vino Tinto Que tanto quiero a los panas y los chamos Que tanto quiero a Venezuela ¿Van a jugar a otra final? ¿En otro torneo o qué? Sí, sí Le ganaron a México Le ganaron a México De eso pueden vivir su primera victoria Luego de tres empates y nueve derrotas De eso pueden vivir Por lo pronto Si no pasa absolutamente nada malo Con malas decisiones en el campo En contra de Colombia México Ah, ok, ok Cuídate, hijo Hijo Cuídate Que Colombia Te va a exigir Bueno, ahí lo tenemos Como les digo Cualquier cosa Acá le pegó a Messi A los argentinos A Biel A los uruguayos A los venezolanos Incluso Lamentable lo de este personaje Y bueno Ya veremos Veremos quién termina De reír al último Vamos a ver Si se viene otra retratada histórica Que esperemos Que pueda ser así Pero ya lo sabemos Paso a paso Y bueno Ahí tenemos el mensaje De Álvaro Morales Que está completamente dolido Con Lionel Messi No es una novedad Y ahora vamos a escuchar Lo que dice otro De los declarados anti-Messi Mike Máquina del Mal Ya lo sabemos Este mexicano Acá lo tenemos Este mexicano Que también Este también es la mufa Hecha persona Amigos O sea que Cuidado Yo si fuera colombiano Estaría muy preocupado Porque los va a apoyar Mike Máquina del Mal Los va a apoyar Álvaro Morales Edu Aguirre Cuidado Cuidado Vamos a escuchar Lo que comenta por acá Mike Acerca de la clasificación De Argentina a la final Ojito Lo quería la FIFA Lo quería la Conmebol Lo quería la CONCACAF Lo quería la mafia del fútbol Y lo lograron Argentina está en la final De la Copa América Les acomodaron el calendario Les acomodaron los rivales Les acomodaron hasta las sedes Todo para que Argentina Tuviera el camino fácil Para llegar a la final Cada triunfo de Argentina Es un clavo más En el ataúd del fútbol Y ahorita van a salir Todos los niños rata A decir Voluntario Por Messi Por el gol más pedorro En la historia de la Copa América Canadá hizo lo que pudo Pero obviamente No iba a ser rival Para Argentina Ahora de verdad Necesitamos que Uruguay O Colombia Salven el fútbol Y nos vemos en la final Misteriosamente Que se va a jugar En Miami Este domingo Messi se alcanza En el fútbol Bueno ahí lo tenemos Por favor James Colombia Salva el fútbol Por favor Por favor Que no gane Argentina Otra vez Salven el fútbol Bueno Acá tenemos La representación máxima Este Y bueno La mafia del fútbol Que lo hizo de nuevo Que Bueno Ya saben Siempre siempre amigos Que Argentina Vaya a ganar algo Pues es por la mafia Nunca va a ser por mérito propio Nunca amigos Que raro Que raro Y vamos a ver Esto lo comentaba Antes de conocer al finalista Por eso decía Uruguayo Colombia Por favor Salven el fútbol Pues bueno Vamos a ver también Lo que comentó Porque hay otro argumento Que tiene Mike Máquina del mal A favor Y que es una prueba Totalmente concreta Que yo creo que la va a presentar En las oficinas De no sé De la FIFA De la ONU No sé Va a ir ahí Al Vaticano No sé a dónde carajos Va a ir Con estas pruebas Que comprueban Que sí o sí Están ayudando a la Argentina Ojito Vamos a pasar al otro video Que está por acá Claro no Este no Este no Que también es una burrada Sino este Vamos a escucharlo Atención ¿No hay dudas De que a Argentina Le arreglaron el camino Para que fuera finalista De la Copa América? ¿No es suficiente Que para llegar a la final Haya tenido que enfrentar A Chile A Perú A Canadá A Ecuador Y otra vez a Canadá? ¿No se te hace mucha coincidencia Que el partido de la final Sea donde juega Messi En Miami? ¿Todavía no se te hacen pruebas contundentes? Pues ¿Qué te parece Si te enseño estas imágenes Que son los recorridos Que han tenido los equipos Semifinalistas En esta Copa América? Aquí vemos como Colombia Ha tocado a Estados Unidos De punta a punta Y de vuelta Como Uruguay Prácticamente ha tenido El mismo recorrido Y en donde casualmente Nos damos cuenta Como Argentina No ha salido De la costa este Con Colombia Y Uruguay Podemos estar viendo vuelos Entre 4 y 6 horas Mientras que a Messi Hasta si lo llevaban En camioncito Llegaba de tan cerca Que está todo Le acomodaron el torneo Para que Messi No se moviera De donde vive Y quien piense Que esto no afecta Es porque nunca Se ha subido un avión Entonces es claro Que no solamente En la cancha Sino fuera de ella Le hicieron el camino fácil A Messi Y sus compañeritos Y todavía hay gente Que duda Que la mafia De los niños Rata con corbata Existe Bueno ahí lo tenemos Esta prueba Que además tenemos Las imágenes Que él publicaba Acá en su cuenta En su cuenta De Twitter Y bueno Veo que en el TikTok Ya que Ya supo Decir los puntos Cardinales Cabrón Porque Porque acá le ponía esto Y no Cuando no sabe Los puntos cardinales Pues no les hagan Tanto caso Porque acá ponía Estos son los recorridos Tal 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 Messi no se movió De la costa oeste Y pone acá Bueno hasta donde sabemos Es recuerden Este donde sale el sol O este donde se oculta Después norte Sur Bueno Creo que lo Hay que ir un poco más A la escuela Pero acá tenemos Las imágenes Y bueno No afecta mucho Acá está El recorrido que ha hecho De que jugó En Houston, Texas En el Hard Rock Stadium En Nueva York Bueno Todo lo que se han movido Que es en total 4.900 millas Ok Ahí lo tenemos Eso es cierto Y vemos acá El mapa de Colombia Que es el gran finalista Y nos vamos a centrar En Uruguay Que no nos interesa Que ya no pasó Pero bueno En Colombia Que es el gran finalista Y bueno Así que es cierto Que se movió De costa a costa Cabrón Pero vemos las millas Que son 4.600 millas Así que Bueno Sigo sin entender En este supuesto caso Que le querían ayudar Otra vez a Argentina Sin moverlo Prácticamente De donde estaba Y sí Sabemos que los vuelos Claramente Que cansan Claramente Que eso puede ser Desgastante Pero Dale Lo comentan Como si fuera Una gran diferencia Y lo comentan Como si Realmente Bueno Se fueran los jugadores Caminando No lo entiendo Además de que Si vemos en todo esto La selección que tiene Menos recorridos Es Colombia hermano O sea Pero que pasa con eso Después vendría Argentina Y al último Uruguay Que ya quedaron fuera Así que No tiene sentido Lo que dicen Lo dicen sin argumentos Nada más Porque vieron ahí El dibujo Dijeron Ah bueno Ahí está Robo total No No es así amigos Realmente así no funciona Pero bueno amigos Ya lo saben Esto es lo que se genera Y tiene la de no perder Aunque realmente Siempre quedan retratados Si gana Argentina Si gana Messi Es que estaba todo preparado Es que ve como viajaron Es que el arbitraje Es que la final es en Miami Y bueno Un montón de cosas Sin sentido Que ya al rato Cuando subamos el otro video Actualizando como está Argentina y Leo Y algunos otros detalles De la final Veremos que También habría Por qué tomarse O podríamos tomarnos Algunas otras cosas Para decir Ojo que quieren perjudicar Argentina Cosa que no vamos a hacer Pero bueno Es así Y si gana Colombia Es porque bueno Bien merecida el fútbol Retirando a Messi Se tiene que retirar Está acabado Y va a ser ese relato Que tenemos Aún así pinta Para hacer un gran partidazo Realmente esperemos Que sea lo mejor posible Para estas dos selecciones Y que gane el mejor Creo que tiene que ser así Que gane el mejor Gracias por ver hasta el final Y por último Ya lo saben No olviden visitar CamisetasFootball.cn Porque tienen la mejor calidad Al mejor precio Envío gratis Casi a cualquier parte del mundo Y recuerda que con nuestro código Descuento Tienes hasta un 12 o 15% Descuento adicional Les dejo el enlace acá abajo Gracias y los veo Justamente por ahí Y por allá En los comentarios ¡Suscríbete al canal!